Hola, nuevamente Ruperto Pizarro Leighton, director del colegio y profesor del Colegio del Mundo de Villalcárdenas en la localidad de Peradillo, como una vicuña en este maravilloso Valle del Elqui. Hoy día quiero trabajar con ustedes octavo básico nuevamente y los números racionales o llamados conjunto Q. ¿De qué se trata esto del conjunto Q? Mira, antes nos dividían la matemática en diferentes conjuntos y esto iba creciendo a medida que íbamos avanzando en los niveles o en los cursos que íbamos estudiando. Se pueden escribir como fracción, numerador y denominador sin enteros con denominador distinto a cero. Algunos ejemplos. Fracción, un cuarto, decimal, menos cero coma uno, número entero, nueve, menos cinco o menos un entero, un medio. ¿Te fijas? Antes de irme directamente a trabajar con los números racionales, quiero decirte que como aprendizajes previos necesitamos recordar algunas cosas importantes. La primera es saber que toda fracción es una división. Toda fracción es una división. Eso no se debe olvidar jamás. Entonces, tenemos el numerador y el denominador. Es importante que los llamemos por su nombre. No me sirve el de arriba y el de abajo, el este o la esta. Tiene que tener nombre para saber a qué me estoy refiriendo. Pero también necesito saber qué es lo que significa simplificar. Simplificar está directamente relacionado con la división y significa achicar algún número. Por ejemplo, tengo el 20 y lo deseo simplificar, ¿no es cierto? Y lo voy a simplificar por 5, o sea, lo voy a dividir por 5 y me va a quedar el número mucho más pequeño. Así también, ¿qué significa amplificar? Amplificar está directamente relacionado con la multiplicación. Y para esto es importante que yo recuerde cuáles son los decimales finitos, o sea, que tienen fin. Cuáles son los decimales que son periódicos y que se van repitiendo constantemente el número decimal. 0,85, 85, 85, podría estar toda mi vida diciendo 85, 85. ¿Ya? Y cuáles son los decimales semiperiódicos. Eso es importante que tú también puedas reforzarlo. Y esto aparece en la unidad de tu cuaderno, de tu texto de matemática que te entregó el Ministerio de Educación este año 2020. Si aún no lo tienes, ingresa a www.mineduc.cl, busca textos escolares descargables y vas a encontrar el texto del estudiante. Buscas el nivel, que es el curso en el que estás, octavo básico, la asignatura matemática, y lo descargas en tu computador o en tu ordenador o también puede ser en tu teléfono celular, para que puedas ir trabajando en esto. Vamos a ir con fracciones y números racionales. Mira qué interesante. ¿Cómo puedo transformar esto? De la siguiente forma. Tengo el 13,42, ¿no es cierto?, como un número racional, pero lo voy a representar como una fracción. Entonces, primero debo identificar que este es un decimal finito. O sea, es 13,42 y no continúa con ningún decimal más. Tiene un fin. Eso significa finito. Y entonces, lo voy a transformar en fracción. Pongo el mismo número para eliminar los ceros, para eliminar los números decimales. Me fijo cuántos números decimales hay aquí y entonces esto lo transformo en 100. Si tuviese tres números decimales finitos, esto estaría 1000. Si tuviese un número decimal finito, esto sería 10. ¿Ya? Lo he transformado en fracción. Fíjate lo que voy a hacer ahora. Esto es una simplificación. Lo voy a simplificar por 2. Por lo tanto, es importante entender que para simplificar una fracción, debo utilizar el mismo divisor para ambos números. ¿Ya? Entonces, debo fijarme que ambos números sean números pares o impares para saber con qué número voy a realizar la simplificación. En este caso, lo voy a hacer con 2. 1.342 dividido en 2 son 671 y 100 dividido en 2 son 50. Ya tengo esto, ¿no es cierto? Dijimos que toda fracción es una división. Es importante que estés atento a esto. Mira, 671 dividido en 50. Siempre, porque esto lo voy a transformar en una fracción mixta. ¿Qué significa una fracción mixta? Que tiene un número entero y además tiene una fracción propia. La fracción propia se caracteriza por lo siguiente. Tiene un numerador menor que el denominador. La fracción impropia es lo contrario. El numerador es mayor que el denominador. ¿Te fijas? Entonces, realizo la división y me da 13. El 50, ¿cuántas veces caen el 671? 13 veces. Este 13, que es el cociente o cociente, es el número entero. El 50 del denominador se mantiene y el resto pasa a ser el numerador. Sencillo, ¿no? Practícalo en casa. Te vas a dar cuenta que es muy fácil. Vuelve a ver este video las veces que quieras para poder recordarlo nuevamente. Pero además en tu texto aparecen algunas páginas con la explicación paso a paso que debes ir revisando para luego practicar. Ahora, vamos con el caso número 2, que es un decimal periódico. ¿Qué significa que esté esa rayita ahí arriba del número 27? Que si yo escribiera el menos 1,27, este 27 se repite constantemente. 27, 27, 27, 27. ¿Ya? De esta forma se hace. Entonces, aquí puse el ejemplo. ¿Te fijas? 1,27, 27, 27 y podría ser tal vez infinito en algunos casos. En este caso, yo debo hacerlo, ¿no es cierto? Escribo el número, pero como es un decimal periódico, necesito poner el número en el 99 y ya no va al 100. Con este número yo voy a transformarlo en fracción. ¿Ya? 127 menos 1. ¿Y por qué ese 1? Ese 1 sale de ese entero que está ahí. ¿Ya? Entonces digo 127 menos 1 me queda en 126 y mantengo el 99 como denominador. Voy a hacer una simplificación dividido por 11 y esto queda 14 onceavos. Puedo representarlo de esta forma o también puedo representarlo como un número decimal. ¿Te fijas? También se puede representar de esa forma. Voy al siguiente caso. 0,83. También es periódico. ¿Te fijas? Y lo voy a transformar a un número, ¿no es cierto? A una fracción. Pero fíjate lo que ocurre acá. Este 8 de dónde apareció. Este 8 tiene directa relación con el primer decimal que aparece en esta cifra. Y ya no es 99, sino solamente es 90. Producto de que no hay números enteros, sino que solamente hay números decimales. Entonces digo 83 menos 8 es 75. Tengo el denominador que es 90. Lo simplifico en 15 y me queda 5 sextos. ¿Te fijas? 5 sextos. ¿Está fácil? Practica esto en tu texto. Te invito a revisar la página número 23 del texto de matemática del alumno de octavo básico donde vas a encontrar más ejercicios como estos entretenidos para resolver. Sigamos con la adición y la sustracción. Porque la adición y la sustracción en verdad que no tienen mucho que asustarnos. Es más fácil de lo que tú crees. Especialmente lo que vamos a ver luego que es la multiplicación y la división. Te quiero contar que estos paréntesis, como lo dije anteriormente, es solamente para indicarnos, alertarnos en este caso, que ese es un número negativo. Pero lo voy a hacer sin el paréntesis. Entonces tengo la siguiente adición. La sustracción sería exactamente lo mismo. Entonces te digo, menos 5 sextos más 3 enteros, 3 cuartos, menos 4 décimos. ¿Cómo se resuelve esto? Es lo que explicaba antes. Esta tremenda torta que hoy día yo me quiero servir, la voy a hacer por partes. Entonces voy a comenzar con algunas cosas. ¿Qué necesito para resolver esto? Necesito saber qué son los números primos. Y los números primos son todos aquellos que son divisibles por sí mismos y por uno. En forma exacta. Los números que no son primos son todos los adicionales. Por ejemplo, todos los que pueden ser divididos por más de dos números. Entonces te quiero contar que números primos, 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y en fin, son muchos. Por ejemplo, vamos a tomar el número 5. El número 5 se puede dividir por 1 en forma exacta y me da 5. Y el número 5 se puede dividir por 5 en forma exacta y me da 1. Pero no tengo más números que puedan dividirme el 5 en forma exacta. Y esa es la condición de los números primos. ¿Por qué necesito los números primos? Porque tengo que obtener el mínimo común múltiplo. ¿Cómo obtengo el mínimo común múltiplo? De la siguiente forma. Pongo ambos números de las fracciones. En este caso tengo el 6 y tengo el 4. Y entonces tengo el 6 y tengo el 4. Y empiezo a dividir estos números solamente por números primos. Hasta quedar en 1. El 2 divide al 4 en forma exacta, sí, y me da 2. El 2 divide al 6 en forma exacta, claro, y queda en 3. Continúo con el mismo 2. El 2 divide al 2 en forma exacta, sí, y me da 1. Y el 2 divide al 3, no lo divido en forma exacta. Por lo tanto, voy acá al 3. El 3 con el 1 ya no hay nada que hacer porque ahí ya terminé esa división. Sin embargo, el 3 en el 3 cabe una vez y termina la división. Con estos números primos, ¿no es cierto?, voy a sacar el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 4. Y los multiplico. Y digo 2 por 2 por 3. 2 por 2 son 4 y 4 por 3 son 12. Ese es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entre el 6 y el 4. Entonces los ubico en esta posición. El 12. Pero, ¿qué ocurrió con este número? ¿Por qué es 15 dividido en 3? Perdón, es 15 por 3. ¿Por qué es 15 por 3? Eso es interesante. Es importante saber que esta fracción mixta la vamos a transformar en una fracción impropia. ¿Cómo se transforma una fracción mixta impropia? Si te fijas, aquí estamos conjugando conocimientos de quinto, sexto, séptimo básico para resolver el problema que tenemos hoy día en octavo. Lo que tenemos que resolver hoy día. ¿Cuál es el desafío de hoy? Entonces, te muestro, en esta partecita de la pizarra, te voy a mostrar cómo se transforma. Por favor, si podemos focalizarnos en esta parte solamente y digo, tres enteros, tres cuartos. Para transformar una, un número mixto que tiene un entero más una fracción propia, en una fracción impropia, se hace lo siguiente. Multiplico el entero, tres multiplicado por el denominador y se le suma el numerador. Entonces, digo, tres por cuatro son doce, más tres son quince. Cuando arco la fracción impropia, se mantiene el denominador original de la fracción mixta, que es cuatro. Y entonces, la multiplicación pasa a ser el denominador, el numerador. ¿Te fijas? Entonces, tengo quince cuartos. ¿De dónde sale el quince? El quince sale justamente de eso. De ahí sale el quince. Entonces, yo tengo como mínimo común múltiplo hasta el seis y el cuatro, tengo al doce. Pero luego, debo, ¿no es cierto?, multiplicar esto por dos y por tres. ¿De dónde sale el dos y de dónde sale el tres? Sale del denominador. Yo me pregunto, una vez que tengo el mínimo común múltiplo y digo, el seis, ¿cuántas veces puede dividir al doce? Dos veces. Ahí está el dos. Luego me pregunto, el cuatro, ¿cuántas veces puede dividir al doce? Tres veces. Ahí está el tres. Multiplico. Cinco por dos son diez, menos diez, menos por más es menos, y quince por tres son cuarenta y cinco. Llego a menos diez más cuarenta y cinco, partido en doceavos. Como son signos diferentes, se restan y me da treinta y cinco doceavos. ¿Te fijas? Voy a borrar esto para no distraernos. Entonces, es importante que puedas recordar que hay aprendizajes previos que necesitas utilizar para desarrollar estos ejercicios. Ya tengo resuelta una parte del ejercicio y esto es treinta y cinco doceavos. Te fijas, el mismo resultado que está acá, lo traslado. ¿Qué es lo que no he resuelto? Este cero coma cuatro, que ahora mismo lo transformo en fracción. Entonces digo, cuatro partido de diez, pero es una sustracción. Vuelvo a buscar el mínimo común múltiplo entre el diez y el doce y es sesenta. Pregunto, ¿cuántas veces cabe el doce en sesenta? Lo escribo, lo multiplico por treinta y cinco y me da ciento setenta y cinco. El diez en el sesenta, ¿cuántas veces está contenido? O ¿cuál es el resultado, el cociente de esa división? Y me da un número que al multiplicarlo por cuatro, me da veinticuatro. ¿Te parece? Entonces ahora, al restar esto, me da ciento cincuenta y uno. ¿Por qué tengo que restarlo? Porque aquí tengo un positivo, tengo un positivo, pero no te olvides que esto se transforma en adición negativo, por lo tanto es una sustracción. Estoy restando. Ciento cincuenta y uno sesenta. ¿Quieres practicar más con esto? Página treinta y página treinta y uno de tu texto. Vamos a la división y la multiplicación. Entonces, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo que tal vez la adición y la sustracción. Súper importante que para resolver esto necesitas saber cuáles son los números primos. Necesitas sacar el mínimo como un múltiplo. Necesitas saber cómo transformar una fracción impropia a mixta o mixta impropia. Necesitas saber cómo transformar un número decimal a fracción. Esos son aprendizajes previos para poder resolver esto. Entonces, te aconsejo que cuando vayas a practicar y antes de ver este texto, antes de ver el texto de matemática, revisa lo que te están indicando anteriormente. Porque si hay algo que no logras entender, va a haber un nudo que no te va a permitir llegar al resultado y avanzar en matemática. Vamos a la multiplicación y a la división. Tengo una multiplicación acá y tengo una división en este lugar. Mira, fíjate que interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa tres enteros multiplicado por un cuarto? Es lo mismo que decir un cuarto por un cuarto por un cuarto. Para saber esto, para poder resolver esto, necesito recordar cómo se multiplican las fracciones. Si yo digo tres cuartos por un medio, debes recordar que una fracción se multiplica frente a frente. Numerador con numerador, denominador con denominador. Tres por uno son tres y cuatro por dos son ocho. Tres octavos. ¿Ya? Entonces, en este caso, se multiplica, ¿no es cierto?, el entero por el numerador y se mantiene el denominador. Mira, ¿te fijas? Tres multiplicado por un cuarto es lo mismo que decir un cuarto por un cuarto por un cuarto. Aquí son tres cuartos. Ahora, quiero mostrarte cómo vamos a transformar esto. El ejercicio que tengo aquí es un paréntesis 2,3 periódico dividido en cuatro quintos, fuera del paréntesis, multiplicado por cuatro séptimos. Mira, vamos a transformar primero 2,3 decimales, décimos, lo vamos a transformar en fracción. Entonces, te digo, 23 menos 2 partido por 9, queda 21 novenos. Y luego, ¿no es cierto?, lo simplifico y esto queda en 7 tercios. ¿Por qué número lo simplifiqué? Fácil, lo simplifiqué por 3. El 3 en el 9 cabe 3 veces y el 3 en el 21 7 veces. Ya he resuelto una parte del ejercicio. El ejercicio sigue acá porque es una división. Entonces, tengo resuelto esto y lo traslado acá para seguir resolviendo el ejercicio. Prácticamente la división de fracciones casi no existe. Se transforma una división en multiplicación. Mira, 7 tercios dividido en cuatro quintos. ¿Qué es lo que hago? Mantengo la primera fracción tal cual, que es 7 tercios, que viene producto de 2,3 décimos periódicos. Y entonces, aquí hago el recíproco en la siguiente fracción. Traslado el numerador al lugar y posición del denominador y el denominador al lugar del numerador. ¿Te fijas? Ahí ya hice el cambio. Y entonces digo, 7 por 5, 35 y 3 por 4, 12. Eso ya está resuelto. ¿Te fijas? Entonces, ya transformé esto en fracción. Ahora acabo de hacer la división de estas fracciones. Y ahora, el resultado lo traslado aquí para poder terminar con lo que me queda, que es la multiplicación de 4 séptimos. Entonces digo, 35 por 4 y además 12 por 7. Y entonces, 35 por 4 son 140 y 12 por 7 son 84. Lo voy a simplificar nuevamente por 28 y me queda 5 tercios. El resultado de esto, y acabo de llegar al final del ejercicio, el resultado de esto lo puedes expresar como fracción o lo puedes expresar como número decimal. Va a depender de lo que te exija o te pida tu profesor de matemática. ¿Ya? Lo importante es llegar al resultado. Usa el solucionario para ver cómo vas dentro del desarrollo, a ver si llegas al mismo resultado. También te aconsejo usar la tecnología. Una calculadora nos puede ayudar para saber cómo estoy respecto del resultado final. Porque la calculadora no me va a entregar el detalle de lo que tengo que desarrollar. Los profesores generalmente te pedimos el detalle. Porque en el proceso, cuando tú estás desarrollando un ejercicio matemático, podemos ir viendo cuáles son aquellos aprendizajes previos que no quedaron bien establecidos o instalados en tu mente, en tu memoria y en tu conocimiento para poder mejorarlos. Quiero invitarte a practicar en la página 34 y 35. Ahora, ¿quieres saber cómo estás? ¿Quieres saber cómo te está yendo en esto? Mira, algo interesante. Es una evaluación formativa. Es para ti. Es sin nota. Aquí lo importante es saber cuánto aprendo. Anda a las páginas 37 y 38 de tu texto de matemática. Es un agrado poder compartir las matemáticas contigo. Quédate en casa. Practica matemática. La matemática está en todos lados. Y espero que en las próximas clases podamos vernos con geometría. Y en geometría, espero que podamos cocinar. Porque de verdad que me encanta. Se nota, ¿no? Que estés bien.